Qué onda amigos, hoy vamos a disfrutar una carne asada super jugosa Qué onda amigos y bienvenidos a mi cocina Pero hoy no vamos a cocinar adentro, hoy vamos a ir afuera El clima está bastante chido, tenemos sol y también tenemos un hambrón enorme Esto solo puede significar una cosa, carne asada A mí me encanta la carne asada mexicana y su variedad enorme Normalmente voy al menos una vez cada semana por unos tacos Sin embargo por la carantena no puedes conseguir esto ahora Pero tengo la solución, voy a hacer mi propia carne asada y voy a compartir la receta con ustedes Pero antes de comenzar, apachura el botón de suscribir Aquí vienen todos los ingredientes, pon el video en pausa y nos vemos armando mi asado a nuevo No manches amigos, esto se ve fácil pero no es Primero miren aquí, esto es mi manual y ustedes pueden ver aquí tenemos tres piernas Aquí tenemos cuatro, la cosa es ahora estoy en este punto y me costó 30 minutos No manches, casi listo con todo Y yo vi que olvidé estas madres y saben que donde van, aquí Entonces necesito quitar todo esto otra vez y necesito poner esto Ok ya tengo mi asador listo, al final solo me costó como 45 minutos Arma este asador gigante Pero falta una cosa, necesitamos dar un nombre chido Pero vamos a hacer esto juntos De hecho si ustedes tienen una idea bastante chida Pon un nombre abajo en los comentarios, yo voy a leer todo como siempre Y vamos a elegir uno chingón para la próxima vez Ahora solo falta prender a nuestro amigo nuevo pero no es tan fácil Antes en Alemania yo tenía un montón de problemas prender mi asador hasta que conocí a este truco Ok amigos ya estamos afuera y voy a enseñar a ustedes como prender un asador super rápido Super facilito, solo necesitamos estos servituallas También necesitamos aceite, yo tengo aceite vegetal, carbón y ya estamos Con el carbón de hecho vamos a formar un hoyito pero con pedazos grandes Y cuando tenemos esto listo vamos a usar dos pedazos de servituallas Agregamos poquito aceite y esto prendemos Y cuando esto está quemando solo vamos a cerrar nuestro hoyito Y vamos a esperar 10, 20 minutos y ya con esto estamos Y de hecho antes yo siempre tenía un montón de problemas de prender mi asador sin esta técnica Hasta yo estaba usando gasolina pero eso da un sabor bastante raro a la comida Entonces nunca intentan de usar gasolina para prender un asador Es muy estúpida la idea, créanme yo sé esto Pero así con esta técnica estás al 100 Ya estamos listos para amar nuestra carne asada riquísima Y ahora voy a enseñar toda la receta Vamos a empezar con nuestra reina de esta receta Con nuestro sierloin y esto es bastante fácil Porque solo necesitas un martillo y vas a suavizar la carne pero muy ligero Y luego agregamos sal y pimienta al gusto Y con esto ya estamos Porque el sierloin tiene un sabor tan riquísimo No necesitas agregar marinada Y ahora solo falta que cambiamos nuestra carne a un molde Y dejar de reposar por al menos una hora Y vamos a seguir directamente con el próximo paso Nuestra marinada Para esto necesitamos primero nuestra carne Y otra vez vamos a usar nuestro martillo para suavizar la carne Pero no con mucha fuerza Y ahora vamos a agregar sal, pimienta y cambiamos toda la carne en otro molde Porque en un ratito vamos a agregar nuestra marinada riquísima Y que no puede faltar son poquitas vitaminas Por esto vamos a cortar una calabacita en rebanadas gruesas Y también vamos a agregar esto a nuestro molde Y ahora toca la preparación de nuestra marinada Y esto es bastante facilito pero riquísimo Y vamos a usar de hecho una sorpresa Vamos a agregar el jugo de un limón a la licuadora Y también vamos a usar el jugo de dos naranjas enteras También agregamos la mitad de una cebolla mediana Cinco dientes de ajo enteros Y ahora la estrella de nuestra marinada Mezcal Si es cierto Vamos a poner dos centilitros Un shot chiquito de mezcal También para que tenemos una textura más suave Vamos a agregar dos cucharaditas de aceite de oliva Y dos pizcas de orégano mexicano Sal y pimienta al gusto Y ahora vamos a licuar todo muy bien Y no manches, vean esta chulada Tiene un olor entre naranja y mezcal Como casi como un coctelito Y esto vamos a agregar ahora en nuestro molde Y vamos a marinar nuestra carne Y todo esto necesitamos distribuir muy bien Para que toda la carne tiene contacto con la marinada Y va a tener este sabor riquísimo También esto vamos a dejar reposar Entre una hora hasta doce horas Juntos con nuestro cielo Ahora tenemos el asador bastante caliente Y podemos empezar con la preparación Que también es muy caliente Es mi Facebook De hecho checan esto Aquí está el link también Abajo en la descripción Estoy subiendo recetas muy cortitas Para la gente con prisa Checan esto Y ahora nos vemos con la preparación De nuestra salsa asada Para nuestra salsa asada Necesitamos unos ingredientes super riquísimos Vamos a poner todo esto de hecho en el asador Y empezamos con 350 gramos de jitomate También agregamos 3 dientes de ajo 200 gramos de cebolla cambray Y que no puede faltar es el chile Y de hecho hoy queremos la salsa bastante picante Entonces vamos a poner un chile serrano Y un jalapeño Y todos nuestros ingredientes Vamos a dejar en el asador Entre 5 y 10 minutos Para que se pongan bastante color cafecito y rico Y así eso es todo Ya podemos retirar todo Y podemos agregar a nuestra molcajete Y vamos a moler bien Hasta que tenemos una textura bastante rica Todo esto ponemos al lado Y dejamos reposar por al menos 20 minutos O hasta que tenemos nuestra carne Miren todo este proceso está bastante fácil y rápido Yo sé que todos estamos en la misma situación ahora Que no podemos salir y nos quedamos en la casa Pero esto es por nuestra seguridad Y es muy inteligente de hacer Pero esto no significa que necesitamos sufrir Podemos aprender nuevas recetas juntos y con diversión Si quieres ver más de mis recetas Suscríbete a mi canal Y ahora nos vemos en el próximo paso Preparar nuestra carne riquísima Ok ya amigos Es tiempo para mi escena favorita La degustación Y miren estas chueladas Y yo voy a empezar ahora Comiciando Eso es para mi La estrella de este plato Miren aquí esta chulada Y ahora provechito Ay no manches Extrañí este sabor No manches Oh wow amigos Yo necesitaba mi pausa como siempre Pica la salsa Pero está riquísima No manches Y el cielo Está demasiado suavecito Yo me voy a acabar Estas chuladas Si ustedes quieren ver más recetas Aquí arriba En una tarjetita También abajo en la descripción Hay más links Suscríbete a mi canal Nosotros nos vemos muy pronto Chao Tschüss Agur Bye Chau 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 ¡Suscríbete!